Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 7 de diciembre de 1948, inician las transmisiones en Radio América. Inició en las frecuencias de 6410 en onda corta, con una potencia de 6 kW, y 1270 en onda media con 3 kW. Con el transcurso del tiempo, fue aumentando su cobertura al adquirir una potencia de 10 kW, y al instalar una serie de repetidores en las principales ciudades del país. Originalmente perteneció al señor Sergio Castellón, quien año después accedió a traspasar el control de la emisora a Rafael Silvio Peña, ciudadano de origen cubano con mucha experiencia en radio, que llegó al país en 1947 con el propósito de organizar HRQ, Radio Suyapa, en San Pedro Sula, emisora del coronel Eduardo Galeano. En la época de Peña, se funda el cuadro de novelas. Una de estas fue El Derecho de Nacer, que es un drama cubano que conmovió a la sociedad capitalina, dirigida por el también ciudadano cubano Emilio Díaz y Peña. Para este tiempo, en Honduras, no existían grabadoras y los efectos que se utilizaban eran cortinas musicales y en directo. Radio América marca una nueva pauta con agilidad de la información y la emoción que se le imprime en las transmisiones deportivas, concordando también con la instalación de repetidoras en las cuales se convierte en la primera cadena radial en Honduras en los años 70 del siglo recién pasado. Radio América, la principal emisora del grupo América Multimedios, es una emisora de noticias y deportes con señal a nivel nacional, con frecuencia en las principales ciudades del país. Este fue un momento de Honduras en la historia.